Los Lulóficos del Nubia son DJ Bupalito SBC Company El Combo que no se deja ¡Wow! ¡No te recuerdes! Somos los que controlamos Necesitamos ser suspenso Pa' que te calle Los Lulóficos del Nubia son Pa' que repuédete SBC Company Ya hija de puta Te asusten Esto es tan solo El principio de tu final ¿Para qué seguir con la guerra musical? Ven a cantar un tiro de frente Tú sabes que no tienes pa' eso No te asustes Al cueva, puta ¿Le damos un levantón? ¿Quiere que lo golpeemos o que lo quebremos? Pa' que respete Tanta bella que Esto es pa' la discoteca ¿Dónde tú aprendiste? Tanta bella que 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 Abre, abre, abre la pinche Tanta bella que De puta De cuanta Esta fue Simplemente El desenmascaramiento ¡Jajajaja! Para ti y a tu compañía Les voy a dar múltiples Inventando Se quedan en cero Ok, vamos en camino